Espectacular, 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 espectacular la presentación en el Santiago Bernabéu de Kylian Mbappé. Y el acto ha sido súper sencillo, una buena decoración, un buen sonido, el campo lleno hasta la bandera, estamos en julio, la gente tenía la posibilidad de seguir el acto a través de la televisión, y el campo lleno. Bien, palabras sentidas de Florentino Pérez, al lado de Pirri, de Santa María, y uno más moderno, Zinedine Zidane, que ya consiguió títulos como jugador importante dentro del Real Madrid, y luego es el autor de tres Champions consecutivas. Ahí estaba, para recibir a Kylian Mbappé, hace ya muchos años le recibía en Valdebebas, cuando Kylian era un crío, y lo han recordado y se han emocionado absolutamente todos los que estaban allí, incluidos los padres del jugador francés. Un acto sencillo, palabras de Florentino, por parte de Kylian, algunos aventuraban desde hace mucho tiempo que Kylian estaba riéndose del Madrid, estaba de cachondeo, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos con Ramón Álvarez de Mon o Ricardo Ramos Neira y un servidor sobre la noticia y la confirmación de que sí que ficharía Mbappé a partir del 1 de julio de 1924? ¿Lo recuerdan, no? Pues en aquellos momentos que éramos los únicos que creíamos en el fichaje de Mbappé, también les advertíamos de que todas estas gilipolleces que algunos decían, no sabemos por qué, no tenían ningún fundamento. Lo explicamos, tanto Ramón como Ricardo, como un servidor muy claramente. Presión, chaval joven, presión porque tenía que estar con el Paris Saint Germain obligatoriamente, una vez que se disputara, o hasta que se disputara, mejor dicho, el Mundial de Qatar, y a partir de ahí, bueno, pues otras presiones económicas, etcétera, etcétera, hasta que al final Mbappé ha conseguido el objetivo de ganar lo que le hicieron firmar un día y llegar al final de su contrato y no renovar con el Paris Saint Germain. Al Madrid no le cuesta un duro a nivel PSG y todo lo que tenga que gastarse el Real Madrid es con el propio jugador, que le va a salir gratis con el rendimiento de ventas de camiseta, marketing, etcétera, etcétera, etcétera. La operación de Florentino Pérez es redonda, inmaculada. Una vez más. Y algunos aquí en Barcelona, que si Florentino, que si Florentino, porque Florentino, porque Florentino, y siguen con el rollo, están con una Madriditis aguda acojonante. Hoy es para decirle a Laporta, se da cuenta de lo que es una presentación de un jugador importante, se da cuenta de lo que es una presentación. No hay que salir al rectángulo de juego a dar saltos, a dar saltos y hacer cosas raras, como hacía Laporta en los últimos tiempos en el Camp Nou, antes de derribarlo. Saltaba con los jugadores, saltaba por allí. No, no, no. Es que no se trata de eso. Se trata de salir, hacer una locución correcta, haces un recorrido de todo lo que ha pasado, de todo lo que el Madrid quería, pero no pudo, y hasta el momento de la presentación de esta mañana, hacer un pequeño recorrido con humildad, con tranquilidad, sin volverse locos. El acto ha estado perfecto, perfecto, magnífico. El acto ha sido perfecto, y lo dice un culé. Bueno, ya quisiera yo que el Barça pudiera hacer ese tipo de presentación y poder fichar, evidentemente, jugadores de la categoría de Mbappé, evidentemente. Pero el acto ha sido perfecto, perfecto. Esperábamos, quizás, más sorpresas, más espectáculo. No ha hecho falta. Ha sido un acto sencillo, con un récord importante de asistencia, es la presentación con más público. Y realmente, no hizo falta nada más. Un acto emotivo, alegre, con un presidente emocionado, pero en su sitio, y con un Kylian Mbappé súper emocionado, que ha tenido que cortar el discurso porque estaba a punto de llorar. Pero, de un acto sencillo, han conseguido un acto magnífico. Y esto lo consigue Florentino y la gente que trabaja alrededor de Florentino. Es el mejor presidente del fútbol, no solo español, europeo. Y es a nivel mundial, es un crack. A mí, cuando algunos me dicen, es que Florentino, es que no sé qué, le tienen una envidia. Le tienen una envidia. Le tienen una envidia. Aquí en Cataluña, algunos le tienen una envidia. Hay una madriditis aguda que yo no comparto ni compartiré nunca. Y cada vez que me hago mayor, más tengo claras las cosas. Ya me gustaría tener a Florentino en el Barcelona. Pero está en el Madrid y tiene todos mis respetos. Y es el mejor. Y se nota en cualquier momento, cualquier acto, cualquier detalle. La elegancia. La elegancia. Es un señor. Es un señor. Es un tío que tiene una imagen espectacular. Y no hace falta pegar saltos en un campo de fútbol, ni hacer raspamientos ni cosas de estas. No, simplemente la presentación que hemos tenido hoy. ¿Qué hemos podido seguir hoy a través de la televisión? Los que estábamos fuera de Madrid. Y evidentemente, todos los que en Madrid no han podido acceder al Santiago Bernabéu. Vaya cosas digo. Pero los que han estado en el Santiago Bernabéu y lo han podido vivir in situ. El juego de las pantallas, del videomarcador, de las pantallas que van en los extremos. Es que, de verdad, con todo lo que están montando en el Bernabéu, pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden hacer lo que les dé la gana. Luis Miguel y Taylor Swift comentaron en sus respectivos conciertos que habían flipado. No es la palabra correcta, pero se habían quedado alucinados con el estadio. Con la pantalla, 360 grados, con todo. Se habían quedado flipadísimos. Tanto Taylor como Luis Miguel. En fin, y todos los que van allí. Está claro que todos habrán dicho algo porque impresiona. Yo cuando estuve en el campo del Santiago Bernabéu, hace poco en el Clásico, me quedé impresionado. Y todavía faltan cosas por poner y cosas por hacer. Pero está haciendo un trabajo fantástico Florentino Pérez. Y hoy en la presentación, con todo, con lo más sencillo que ustedes se puedan imaginar. La pantalla de detrás, el colorido, el caché que le daba a la propia presentación. El sonido espectacular, espectacular, espectacular. Y ahí tienen a Kylian Mbappé, que no se estaba burlando del Madrid, que no se estaba burlando de nadie, que simplemente tenía unas presiones hasta que se las ha quitado. El señor Pedrerol, el del tic-tac, tic-toc, pues como no tuvo paciencia, se bajó antes del autobús. Si hubieras aguantado un poquito más, pues también te habrías llevado tu mérito. Ahora sales con la sonrisa floja de saber que te equivocaste. Porque si Florentino, en tu propio programa, te dice tranquilos. Y a la pregunta de, no recuerdo quién, pero... ¿Cierra las puertas Mbappé? ¿El presidente qué dijo? No. No, no, no. En absoluto. De hecho, Kylian hoy lo ha destacado. El presidente ha sido mi principal valedor. Está dicho todo. Kylian, su sueño, y lo habíamos dicho muchísimas veces. Ramón lo ha dicho no sé cuántas mil veces. Ricardo, igual, y un servidor. El sueño, y lo hemos dicho muchas veces, por eso estábamos tan seguros y tan convencidos, aparte de la información que teníamos. El sueño de Mbappé era jugar en el Real Madrid. Y hoy lo ha dejado claro. Hoy no hay ningún madridista que tenga una mínima, milésima duda de que Kylian tenga un compromiso real con el Real Madrid. Y lo vaya a dar absolutamente todo. El resto de equipos, incluido el Barça. Nos vamos a Santiguar, porque el pedazo de equipo que está construyendo el señor Florentino Pérez, tela. La travesía del desierto que decía Laporta. Estamos saliendo de la travesía. No diga nada, no diga nada, por favor, no diga nada. Que todavía tenemos camino por la travesía. Ojalá me equivoque, pero, en fin, ¿qué quieren que les diga? Chapo a la presentación, chapo a la presentación de Florentino Pérez y de Kylian Mbappé. No puedo decir otra cosa.